El Hospital Regional de Autlán, uno de los centros de salud más afectados por el reciente paso del huracán Lidia, se encuentra en pleno proceso de recuperación. A pesar de los estragos causados por el fenómeno meteorológico, el director del hospital, Abraham Quirarte, ha comunicado que no se registraron daños en la infraestructura. El huracán Lidia azotó fuertemente la zona costera de Jalisco, dejando a su paso inundaciones, cortes de energía y daños generalizados. El Hospital Regional de Autlán no fue la excepción y aunque no sufrió daños estructurales, la falta de suministros y las condiciones adversas obligaron a suspender temporalmente sus operaciones. En una declaración reciente, el director Quirarte expresó que están en proceso de evaluar los daños a los insumos médicos y equipamiento. Además, mencionó que están trabajando en estrecha colaboración con los hospitales del Grullo, La Huerta y Cocula, que han brindado apoyo a la comunidad en momentos de crisis. El Hospital Regional recibió una gran afectación por el paso del huracán. Afortunadamente, el daño estructural no existió, pero estamos apenas en el contenido del daño de los insumos o el material. Afortunadamente, en esos momentos el hospital no está operando, no está atendiendo pacientes. De cierta manera, estamos apoyándonos con los hospitales comunitarios del Grullo, La Huerta y de Cocula. Entonces, en estos momentos, sería hacer un llamado a la población si requieren atención médica y no cuentan con derecho a bien, si van a estar apoyando en el Hospital Comunitario del Grullo, Hospital Comunitario de La Huerta para la zona de la costa y también en el Hospital Comunitario de Cocula para la zona que va de la Unión de Tula, adelante hacia Teporotlán. Después de evaluar los daños en los suministros médicos, se ha recibido una contribución por parte de los secretarios de Salud del Estado, quienes han proporcionado un apoyo. Estamos ahorita en contacto, todos estamos trabajando tanto con secretarios de Salud, el doctor Fernando Petersen, como con autoridades del OPD, quienes estamos ahorita trabajando para, nos van a facilitar insumos. Una vez que tengamos el recuento, el diagnóstico completo, se nos va a facilitar todo para volver a funcionar. El director Quirarte concluyó su declaración expresando su gratitud hacia el personal del hospital y los voluntarios que han trabajado incansablemente para afrontar esta emergencia. Para UDGTV, Canal 44 y Radio Universidad Guadalajara en Autlán, Jacqueline Contreras.